La Biblioteca para Jóvenes Cubit, más las 23 municipales con las que cuenta Zaragoza, ofrecen este mes múltiples actividades culturales relacionadas con las letras. Abril es un mes especial para las bibliotecas, ya que el día 2 se homenajea la lectura infantil y el 23 es el Día del Libro. La red de bibliotecas se esfuerza por inculcar la lectura y ha creado dos novedades. Es un servicio de bibliobús que hemos ampliado paradas últimamente con dos nuevos puntos de servicio en Valdez Partera y en Villarrapa. Y también otra de las novedades importantes es que desde hace ya unos meses se puede utilizar como tarjeta de usuario de bibliotecas la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento, con lo cual se facilita el servicio a los usuarios con esa tarjeta ciudadana. Durante la jornada de hoy se han preparado diversos actos. A las 12 del mediodía todo el que quiera podrá asistir a la lectura pública que se ha preparado en el Ayuntamiento sobre los poemas de Ángel Guinda. Pero las actividades del día no terminan aquí. La celebración llega a la Biblioteca Municipal María Moliner del Cohistórico junto al Centro de Historia. Ahí se hará una conferencia a las seis y media sobre la poesía de Ángel Guinda y será a cargo de Manuel Martínez Forega. Todas las actividades del Día del Libro este año versan en torno a la figura de Ángel Guinda, poeta de aquí de Zaragoza, que ha sido este año 2010 premio de las letras aragonesas. Las bibliotecas se esfuerzan por hacer nuevas y atractivas propuestas literarias. El Centro Cubit ha organizado desde este mes hasta junio un club de lectura digital en el que además de leer se analizarán distintas obras. Por otro lado, la Biblioteca San José también tiene actividades que enfocan al público infantil. Una exposición fotográfica sobre el Bubiser, que es un bibliobús que está en el Sáhara y que funciona gracias a la colaboración de muchas personas, bibliotecas, colegios, etc. Y luego tenemos este viernes 15 a las 6 de la tarde un cuentacuentos que se titula Tangae y el Gran Leopardo, que lo va a realizar o va a llevar a cabo el autor del libro, Roberto Malo, del Grupo Galeón. Pero también los mayores tienen sus actividades en este centro. Tenemos dos clubes de lectura, uno por la mañana y otro por la tarde. Y la verdad es que podríamos hacer alguno más porque hay bastante demanda en torno a los clubes de lectura. El Grupo de la Mañana está leyendo, por ejemplo, ahora El Olvido que Seremos, del autor colombiano Héctor Abadaz Faciolince y el Grupo de la Tarde va a leer El Camino de Delibes. Cuentacuentos, talleres de encuadernación, papiroflexia, escritura creativa... Zaragoza se acerca más que nunca este mes a la literatura de todas las clases y en todos los soportes.